Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. Vengo a ofreceros uno de los ejercicios espirituales que más me ha enriquecido en toda la vida. Esto vamos a decir que ya me viene, vamos a decir, un poco de casta, me explicaré. Porque yo tenía una abuela, por línea paterna, que era muy devota de la Virgen. Ella llevaba la capilla de Nuestra Señora del Rosario allí, en la iglesia del lugar de donde procedo. Y, aparte que la atendía, ella fue presidenta por muchos años de los jueves eucarísticos, hermanos y hermanas. Ella pues se dedicó, a pesar de ser una mujer casada, se dedicó en cuerpo y alma a servir al Señor en todo lo que ella podía. Poseía una inteligencia bastante despierta, bastante más despierta, por ejemplo, que la mía. Y vamos a decir que, de soslayo, de regilón, pues vamos a decir que heredé de mi queridísima abuela esta devoción por el Santísimo Rosario. Ella estaba hora tras hora tras hora ya en su eje. Porque yo la conocí, vamos a decir, de un reflejo leve, porque yo era muy niño cuando ella falleció. Pero ella me sostenía y me valoraba bastante, según dicen las crónicas familiares. Ella, como decía, rezaba mucho. Y yo cuando empecé esta andadura espiritual, había oído hablar del rosario, pero yo no le daba demasiada importancia a lo que sería el rosario. Lo había visto hacer a las personas mayores, a los ancianos, a las ancianas en las iglesias. Pero yo no me había parado a pensar que podía encerrar esas maravillas que realmente encierra el Santísimo Rosario. Y os voy a decir por qué. Y os voy a decir por qué hay gente que lo abandona tristemente, hermanos y hermanas. Y os voy a decir el secreto, que ya lo escribió el santo cura de Ars, que dejó un, vamos a decir, un tratado de cómo rezar el rosario de la forma más adecuada. Y os voy a decir cuál sería mi método, hermanos y hermanas. Porque cuando comencé, pues sí, podía pensar que era un poquito aburrido. Es decir, repetir la misma oración, repetir los mismos... Pero no, hermanos y hermanas, eso es precipitarse y eso es perjudicar. En este caso, el rosario me ha sostenido en muchos momentos de mi vida. He obtenido cosas que seguramente no habría obtenido a no ser por esta herramienta de mí, que es el Santísimo Rosario, hermanos y hermanas, y podrán decir, ya está aquí el pesado de turno con el rosario. Pues, hermanos y hermanas, difiero quien piense en eso y que le escuchéis. Os pido que me escuchéis porque vais a sacar una sabiduría y os vais a enriquecer de una forma sublime por estas palabras mías. Que no son mías, sino que me las inspiran. Ok, hermanos y hermanas, ¿cuál sería el secreto para que el rosario os agrade y que lo hagáis una de vuestras herramientas espirituales favoritas? Bien. El secreto está, hermanos y hermanas, es decir, por ejemplo, empezamos con el primer misterio que sería, por decir algo, uno de los misterios de gozo, la encarnación del Hijo de Dios, cuando se le apareció el ángel a la Santísima Virgen y le anunció el advenimiento del verbo en la encarnación. ¿Qué pasaría si uno dice, primer misterio de gozo, la encarnación del Señor, Padre Nuestro que estás en? Y si no se para ni a pensar lo que sería el sublime misterio de la encarnación, que es el misterio de misterios, al cual debemos tanto, por el cual nos debemos postergar ante Dios, por otorgarnos el don del nacimiento de su divino Hijo para realizar lo que realizó, a saber, la humana redención y traernos el reino de Dios, a todos los que escuchen la palabra de Dios a través del Evangelio y que se nos dé la opción a podernos salvar. Yo creo que es una cosa a considerar, ¿no os parece, hermanos y hermanas? Entonces, el porqué de decir, primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios, y luego Padre Nuestro la verdad... No, hermanos y hermanas. Si vosotros y vosotras lo hacéis de la forma que os voy a indicar, bendeciréis el día que visteis y escuchasteis este vídeo y mis palabras. Sería la visualización de la forma más eficaz y de donde más frutos vais a sacar con el santísimo y devotísimo rosario. Aquí le tenemos este rosario que tengo, le tengo un amor extremo. ¿Por qué? Este crucifijo no es el original que venía, este me lo trajeron directamente de Jerusalén, es de Nacar, de Nacar puro, y tristemente la cruz, que también era de Nacar, se fragmentó por un trocito. Estaba de Dios Nuestro Señor que le pusiese el santísimo Cristo de la victoria tocado por las benditas manos de la Señora. Bien, os voy a decir cómo observar los misterios, ¿cómo los podéis visualizar? Pues os visualizaréis, por ejemplo, uno de los más bellos cuadros sobre la encarnación es el de Fra Angélico, que sublime en sus colores, que está en el Museo del Prado, que aparece allí el ángel anunciando a la Santísima Virgen, como la Santísima Virgen llena de humildad, y ahora acoge el Cía diciendo sí al Padre que acepta la voluntad de Dios y se realiza el misterio de la encarnación. Entonces allí visualizaremos cómo el arcángel Gabriel, por embajada divina, se presenta en María Santísima, que era jovencísima, porque la encarnación tuvo lugar, creo, cuando la Virgen era muy joven, cuando ya empezó a ser mujer, pues ya pronto vino la encarnación del Verbo en ella. Así lo prescribió, vamos a decir, los mandatos del Padre, que su hijo se encarnase cuando la Virgen era todavía muy joven. Ok, hermanos y hermanas, por si no tenéis conocimiento de ello, pues ya lo sabéis. Todos los misterios tenéis que observarlos, y aunque sea, si por un breve instante, según donde estéis, lo podéis hacer incluso caminando, podéis visualizar cada misterio. Os he citado el de la encarnación, podría ser el misterio doloroso, cuando el Señor, en el cuarto misterio, cuando acaba con la cruz a cuestas, cómo se le clava la cruz en el hombro, que es uno de los acicates más graves que Dios nuestro Señor Jesucristo padeció, subiendo por la calle de la Amargura, que se le clavara el peso de la cruz aquí en uno de los hombros. Ok, hermanos y hermanas, visualizaréis todo eso, sus tres mortales caídas, el encuentro con su Santísima Madre, la ayuda requerida de Simón de Cirene, el gesto de caridad de la Verónica cuando lo jugó en el rostro, todo ello lo visualizáis cada vez que hagáis el rosario. Y así es como os vais a enriquecer con esta herramienta de luz, hermanos y hermanas, porque si lo hacéis de forma mecánica, vais a tener, os voy a decir, bastante poco, hermanos y hermanas, y al final con riesgo de que lo terminéis abandonando, cuando os podéis llenar de riquezas espirituales sin cuento, hermanos y hermanas, como si realizáis también la corona de la Divina de Jesús Misericordioso, la que le reveló Jesús a Santa Faustina, y también pues cuando decís por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y de un entero, pues todas las oraciones visualizaréis la pasión del Señor, que eso es lo que os va a enriquecer, lo que os va a traer la sabiduría de Dios, porque Él va a ver que si hacéis las cosas bien por un lado, y también observáis lo que serían sus misterios bien por otro, desde luego que no vais a pasar desapercibidos a sus ojos, os envío un beso de luz, que mi gozo es pleno de poder mostraros estas maravillas, y que nos vemos Dios mediante el Señor.